Mica me bloqueó con razón porque dije cosas feas. Ah, bueno, me gusta que lo seamos. Me gusta, en este caso tenías razón, digamos. ¿Y qué? Algo que podés contar alquito. Igual yo no bloqueo, si me dicen algo feo, no bloqueo. Bueno, pero cada uno hace lo que puede, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Temática, matrimonio, cubero, ¿por dónde venía el asunto? No, no, tema de combate que ella nos trataba muy mal. A mí me trataba muy mal porque me perdían los juegos y me decía que era una inútil, ¿no? Me decía que... ¿En serio? Sí, yo me sentía mal porque entre qué me costaba. Y me trataba así y lo conté y, bueno, se enojó y me bloqueó. Sí, bueno, pero para, en este caso, dicho por la... Pero entonces nos tiene la razón. Claro. No, pero para, si te hacía bullying y te maltrataba. Sí, sí, ahora se me enojaste. Y vos lo contaste y ella te bloqueó, tenés razón. Ella me decía, por ejemplo, yo iba en el trapecio contra el pollo y venía a mi cara y me decía, si la tenés que hacer mierda, se la mierda, ¿eh? Sí. Como diciendo, si le tenés que dar pa, ¿entendés? Está bien, pero era el personaje de Mica. Que no se te escape una teta. Era el personaje de Mica, pero era un personaje jodido. Ok, muy jodido. Y cuando diste cuenta que estabas bloqueada por Mica, ¿te dolió, no te dolió, te dio lo mismo? En el fondo yo creo que me quiere igual, ¿eh? Bien. ¿Y te gustaría que te desbloquee? No sé si me dolió. No, no, me da igual, ya fue. Bien, chao. Mica, seguíla. Mica, déjala bloqueada, déjala bloqueada. No, me da igual. Siguiente, a ver quién es, vamos a ver, ¿eh? Mica acá, no pasó nada, vamos al próximo. Cintia, me mando un beso grande. A Cintia, un beso grande. ¿Y acá de qué lado vas a estar, pollo? No, no, yo no pongo, yo perdón. Buena mina. Yo no me pongo de lado de la gente, yo pongo de lado de la persona. Discúlpeme, chicos, discúlpeme, del lado de la justicia. Si la señorita se equivocó, tiene que pagar, si no se equivocó, que la desbloquee. No, yo no creo que me haya equivocado igual. ¿Qué pasó? A Cintia no la conozco, nunca trabajé con ella, entonces no puedo hablar porque no la conozco como persona, pero viste que Cintia es calentona, tiene su personalidad, yo también tengo la mía. Creo que dije algo que no le gustó y me bloqueó. Pero pará, tenés que recordar que, ¿por qué lo veo? Y yo diría, creo que dije, y tal vez dije que es un asesino. Tenía que ver con un tema de Matías de Federico. Bien, bien, bien. Como no los conozco a ninguno de los dos, yo por ahí hacía preguntas muy objetivas, que no era defendiendo a Cintia, y a ella no le gustó mucho. No le gustó y te bloqueó. Pero con esta gente que te bloquea, vos te ves, y te saludás en algún evento, por ejemplo. Ayer le pasó acá. Yo sí, y con Mika Biciconte hice una acción de publicidad hace poco, me saludó lo más bien, pero en la edición me cortó en el video. ¡No! ¿Qué? No te quiere, Mika, entonces. Es muy gracioso, pero para mí es peor, porque más das que hablar. Para mí, si no querés a alguien, lo mejor es ignorar. Silenciar es muy bueno para mí. Porque me bloqueó y todos decían, la cortaste a Verardi, la cortaste. Chico, igual, entiendo que no quieras tomar un café, pero la verdad que en la vida, si te cruzás en la vida con alguien, saludá que no te cueste. No, Mika me saluda, ¿eh? No pasa nada. Y esta lista termina acá, ¿cuál hay más? Para mí que hay más, Chino, ¿eh? No, Cintia no me saluda, por ejemplo. Cintia, saludala, Cintia, por favor. Primero, me desbloqueó de Instagram, falta WhatsApp. Bien, muy bien, venimos bien. Vamos a la siguiente, a ver. Siguiente bloqueo. Jessica. Jessica Sirio, hay un antecedente en el programa. Por el quilombo cuando dijiste que estaba con Chongo nuevo. Primer programa. Primer programa, sumé un bloqueo. Sí, acá que se enojó porque conté que estaba enamorada. ¿Qué es su novia actual? ¿Qué es su novia actual? Yo tenía razón. Ah, vos tenías la primicia. Claro. Ella te había dicho que no, que era todo mentira. Me mintió, claro. Entendemos que en ese momento, por tiempo, se estaba terminando su vínculo con ella. Y es respetable, entiendo que se haya calentado. Pero está de Instagram o de WhatsApp. WhatsApp. ¿Y ya te desbloqueó? No me desbloqueó y no me interesa que me desbloqueé. No, pero ahí va a la coche. Me gusta porque tiran retrucos, te vas a contar. Sí, sí, sí. No es que se quede ahí, no me interesa. No, no, me da igual. Pero se cruzaron y hablaron buena onda, me dijiste la última vez. No me la crucé, no me la volví a cruzar, pero yo creo que si me la cruzo, todo bien. Bien, bien, le mandamos un beso a Jessica. No son cosas graves. Buena mina. Esta lista ya debe terminar. No, hay más. Hay más. Ay, chico, no me acordaba que había tantos. Pará, y hay gente que no, desconocemos. De este programa hay gente, nada. ¿Quién falta? A ver, ¿quién más? A ver, Estefi. ¡Laura! Laurita Fernández, que la queremos mucho. Hay que hacerla enojar a Laurita. Si Laurita es más buena. La sí te tira mala onda. Este bloqueo sí me dolió. ¿Por qué? Porque la quiero. Ok, Lau, dale. La quiero. ¿Pero qué maldad dijiste? Y conté una cosa que no le gustó. ¿De chongos o de trabajo? ¿Qué contaste, alígito? No fue de chongos. Conté que una vez le cambiaron la producción, la hacían grabar mucho. A verdad, yo te vi ese día. Yo lo escuché. Que tratabas mal a la gente. No, eso no. ¿Cómo voy a decir eso? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No te bloqueo en WhatsApp o en Instagram? No, en WhatsApp. Igual ella me dijo, cuando vengas a Matilda te desbloqueo. La de la obra de teatro. Y fui a Matilda y no me desbloqueo. Siento que hay como muchos que te dicen, te voy a desbloquear y después no te bloquean. Viste, no te desbloquean. No, y no me desbloquean. No te voy a pedirle específicamente a Laurita que te desbloquee, que te duelen el alma. Me encantaría pedir, a mi abuelo. Laurita es una divina. Me duele, lau. Bueno, lo bueno es que ya termina la lista, o hay más gente. No, no, Chino, hay más gente. No solo que hay más gente. En serio. Estoy en el programa de arriba. Y te digo algo, podemos ir hasta las elecciones. No. Pero no, lo vamos a terminar acá. Este es de la casa. A ver. Vieron otro día. No. Sí, Rodrigo Lusich, mirá. No, Rodrigo. Qué más bueno también, Rodrigo. Porque lo acusé. No, no puede, pero tenés que... Lo acusé de robarme una noticia. ¿Cuál noticia? Una noticia que tenía que ver con un novio de la China. No es bloqueable, no es bloqueable eso para mí. No, pero ¿sabés lo que pasó? Le dije, me robaron, no sé qué, por Twitter, no sé por qué. Y mis fans le empezaron a decir de todo. Entonces, como no se bancaba que le aparezca la roba, me bloqueó. ¿Cómo es el nombre de tu fandom? Berardier. Los Berardistos. Los Berardistos, perfecto. ¿Eso de dónde vienen? ¿De combate? De combate. ¡Combate! Entonces dije, sí, y mis fans le empezaron a decir, sí, ladrón, no sé qué. Y por ahí le había llegado lo mismo, yo no debería haberle dicho. Pero hay algo que me preocupa un poco. Yo estuve mal. ¿A usted desbloqueó o no? No me desbloqueó. Eso me preocupa. No, tanto el polaco ayer, como Rodri el otro día, dijeron que le iban a desbloquear y no. Rodrigo Lucic, para mí, no lo veo tan en la onda de las redes, sino debe encontrar los desbloqueadores. ¿Le está diciendo viejo? No, eso es peor. Es de WhatsApp que te desbloqueó. No, no, de Twitter. ¿De Twitter? En Twitter. Ah, que hacen todas las redes sociales del bloguario.